Hola a todos, buenas como andan, hoy jueves 14 de marzo un nuevo video, una nueva reacción, nuevo día En realidad todo esto lo grabé el mismo día, por eso me van a ver con esta misma remera en dos o tres videos Porque bueno, como el día estaba lluvioso, me tomé el día para poder hacer varias reacciones y bueno, ya cubrirme la semana Y si todo va bien, hoy es jueves 14 de marzo y estás viendo esta video reacción A todos los openings de Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dragon Ball GT, Dragon Ball Super y creo que Dragon Ball Z Kai también está Hay varios openings que me marcaron la infancia, como los de Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dragon Ball GT Hay algunos que yo los escuché en la versión japonesa porque Dragon Ball Super lo vi Pero lo vi en la versión japonesa sin todavía estar doblado al español latino Así que los temas los tengo, los conozco en su versión japonesa y va a ser todo un descubrimiento escucharlos en su versión latina Porque no lo volví a ver después cuando se estrenó acá en Argentina, no lo volví a ver, yo solamente vi la versión japonesa Antes de empezar el video quiero agradecer a todos los que se están sumando a este canal Todos los que se están suscribiendo, los que están apoyando estos videos reacción que la verdad son un montón No me alcanzan las palabras para agradecerles, el canal está creciendo a pasos agigantados, la verdad me sorprende un montón Gracias, de verdad, si vos todavía no te suscribiste, no te cuesta nada, es gratis, es un click solamente, apretás el botón suscribir Si te gusta el video dale un like y compartíselo a alguna persona que aún sepas que le guste Dragon Ball Ahora, este video surge en la misma semana todavía conmemorando la partida de Akira Toriyama Antes de esto hice un video homenaje tocando mi corazón encantado, que es el opening de Dragon Ball GT Lo hice en guitarra, si no lo viste te dejo por acá arriba la tarjeta para que puedas ir a ver el video o para que lo hagas en otra pestaña Y si no, en la descripción te lo voy a estar dejando para que reacciones, para que reacciones, para que sí, obviamente, para que le pongas un like también Este, y si no en el canal va a estar, ¿sí? Como ya saben, esto, todos los videos reacción están en una playlist que se llaman reacciones Los demás están en una playlist que se llama mi música, así que ahí van a poder escuchar los temas que toco yo, ¿no? Bien, vamos a empezar el video ahora sí reaccionando a los primeros temas que son los que ya conozco Los de Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dragon Ball GT Y me voy a llevar la sorpresa con los temas de Dragon Ball Super versión Español-Latino Cabe aclarar que por ahí si hay gente viendo de España, Estados Unidos o de Europa o de Japón Estos son los opening que nos llegaron a nosotros a Argentina, los que nosotros conocemos Por ahí si quieren que reaccionemos a los opening de otras partes del mundo, como España, por ejemplo Que sé que son bastantes distintos, comentalo Y lo hacemos, no hay ningún problema Así que, nada, estos son los opening que llegaron a Argentina particularmente ¡Sos sintotizadores, papá! ¡Ana, mará, mará, mará! Realmente la traducción es distinta también, ¿no? Como que el video está remasterizado, ¿no? No me acuerdo si viviera con tanta calidad cuando era chico Creo que el video está remasterizado No había tanta calidad en la época que yo lo veía Creo que la máxima calidad era BGA cuando yo era chico Siempre es medio rica donde dice Brillan para mí, muestran la pelada de Mastro Roshi Me encanta, me encanta porque en esta parte siempre me llamó la atención Que el tipo, no sé quién es el que canta En algunos opening sé quién canta Pero en este particularmente no Y siempre me llamó la atención Pero siempre Que en esta parte como que el tipo lo re siente Lo re en la nube Lo re siente, chabón A ver, pará que lo voy a retrasar un poquito Así se entiende lo que quiero decir, ¿no? Porque viene cantando re parejito Ahí, tranquilo Ah, la reciente Se levanta el ánimo en esta parte A intentar el cielo conquistar Un gran dios ovia que empezará Hoy es la oportunidad Y ya está, este opening Yo ahora les rompí a los parlantes de la tele poniéndolo a barro Vamos a buscar las esferas del dragón El desafío más grande que intenta dar Vamos a atrapar las esferas del dragón El más grande tesoro se esconde ahí ¿Quién es? La fantástica aventura va a empezar Mágica y sin igual oportunidad Yo recuerdo donde empezaba este opening Cuando empecé a ver Dragon Ball Le ponía el volumen al máximo en las televisiones Y siempre los televisores en mi casa estaban desconados Porque lo ponía al tope Me remanijeaba de chiquito viendo esto Y el que viene ahora La madre de todos los opening Creo que se llama ¿Cómo se llama? El que Silva era el apellido No me acuerdo Sé el nombre del que lo canta Pero no me lo acuerdo ahora en este momento Y ahí viene a mi cabeza La chocolatada en la tarde Viendo el capítulo Volviendo de la escuela Mi abuelo esperándome con la comida No, es más fuerte que yo Con libertad puedes escuchar Que el cielo azul Que el cielo azul Que el cielo azul Que el futuro La voz, ¿no? O sea Voy a tratar de ponerme objetivo Porque me lleva A un momento muy, muy hermoso De mi infancia este tema Y Voy a tratar de hacer objetivo Como para reaccionar A la voz ¿Cómo se llamaba el cantante? Déjenmelo en los comentarios Me van a matar No me acuerdo Ahora en este momento Sé el nombre Pero No me lo acuerdo en este momento El del primero Sí, no lo sé El de este Lo sé Pero no me acuerdo el nombre Me sorprendió mucho Cuando vi el video de él Cantando el tema en vivo Un nombrecito morochito Peticito Una voz espectacular ¿Cómo maneja los agudos Este tipo? Por favor Me saco el sombrero Una voz limpia Transparente Esa reverb que le ponen Esa reverb que le ponen Acá me mata al final Como sostiene De que Yala Esa reverb No importa lo que suceda Solo que le den El día de hoy Obviamente estos son los videos remasterizados No es el opening original El video El audio Sí Me acuerdo cuando caía Que si fue el spoiler más grande Que tuvimos en la vida Cuando Goku En este opening Cae Creo que está Trunks Trunks Este era el opening De la saga de Freezer Trunks todavía no había aparecido En esa saga Y está Trunks en un costado Cae Goku Y se transforma en Super Saiyajin Fue el spoiler más grande Y yo de chiquito Nunca me di cuenta La verdad que nunca me di cuenta De eso Bueno A ver vamos a ver El próximo opening Adrián Barba Creo que fue la voz De la infancia de muchos Porque creo que hizo Los opening Varios opening De Dragon Ball Z Creo que hizo el de Slam Dunk También No me acuerdo ahora Que otro Dragon Ball Z No iba a ser Dragon Ball Z Dragon Ball Z Surge por un error Cuando Akira Creo que Akira Lo presenta como Dragon Ball 2 Pero los editores Creo que confundieron El número 2 Con la letra Z Y ahí surge Toda la historia De Dragon Ball Z Y que bien quedó Ese error Corríjanme en los comentarios Si estoy equivocado Pero tengo entendido Que es así Porque después salió El tema de los guerreros Z Un error Marcó Capaz que se llamaba Dragon Ball 2 O Dragon Ball 3 Dragon Ball 4 No iba a tener El mismo éxito Que Siendo Dragon Ball Z He dicho Caso cerrado Siguiente opening Debo confesar algo Dragon Ball GT Yo no era fanático De Dragon Ball GT Lo miré De grande Porque de chiquito Me aburrían mucho Los capítulos En los que iban Trunks, Pan, Goku Y el robotito Que no me acuerdo el nombre Iban recorriendo Todos los universos Todos los planetas Para buscar las esferas Me aburría muchísimo Entonces no lo vi Después lo vi de grande Pero de chiquito En la época En la que llegó acá Argentina Dragon Ball GT Yo no era fanático Que temazo De este hice Una versión mía Una versión en guitarra Más melódica La tienen en los comentarios Si la quieren ir a ver Cuando era chico Y no era tan fanático De Dragon Ball GT Cuando me enteré Que Goku alcanzó La fase 4 Fue como No, no Esto tengo que empezar a verlo Pero no existían Plataformas de streaming En esa época Yo tenía 8, 9 años 10 No sé cuándo No existía YouTube Para poder buscarlo Y verlo de nuevo Así que tuve que esperar A crecer Y verlo Corrijanme en los comentarios Si estoy equivocado Pero el que hace Este opening No es el mismo Otra vez No sé que me pasa Con los nombres hoy Pero no es el mismo Que el que hace El opening de Digimon Parece que sí Tremenda El amor de que necesitas tú Y el valor para creer En ti no hallarás Mi corazón encantado Vibra Por el amor de esperanza Y magia Del universo Que ambicionan Todos poseer Voy a amarte Para toda la vida No me importa Si amate El beso Vengo a amar Mi mano Para unir De esta Enquilita Oscuridad Que bueno Que bueno Que bueno Bueno de este opening No tengo tantos recuerdos Yo ya les digo De chico No lo veía tanto A Dragon Ball City Lo vi después de grande Ya lo vi con otra cabeza Viste Ya Distinto Creo que ahora bien Super ¿No? Ah no ZKai Vamos No encontraremos El paraíso Hallar Y nuestro espíritu Hay que liberar Desafiaré Los misterios Que vendrán Peligro Habrá Combatiré Sin temor Mi fuerza Será Chicos No me imagino Una generación nueva Pensando que Dragon Ball Z Tiene este opening No es feo Pero es como que no Lo siento tan lejano Esa escena es re Dragon Ball Super A contar la historia Ya no habrá nada Imposible Nadie morirá Seguiremos de pie Ah bueno Kai Fue una re Remasterización Vamos siempre afortunados Vamos orgullosos Vamos Rumbo al viento Solo es cuestión de ir Vamos No nos detengamos Con la suerte A nuestro lado El paraíso Hallar Solo debemos ir Por libertad Es raro ¿No? O sea Hay otro A ver La tormenta Se está acercando A mí Ah es como Claro Este vendría a ser Como el ángeles fuimos Bueno no ángeles fuimos No el otro De Dragon Ball Z Pero de Kai No se puede sentir peligro Ven a mí Vamos hasta ahora Soy el más fuerte Del universo Solo te mostraré Mi limitado poder Si Kamehameha A pelear A luchar Hasta el final Mira bien y sabrás Que yo te he hecho A pelear A luchar Por los sueños Y juntos De un lugar Yo iba a decir Que te spoilea todo No nos rendiremoslo No Pero te spoilean todo En este opening Está todo spoileado A luchar Oh esto estaba bueno Este es el Dragon Ball Super ¿No? Pero Dragon Ball Super Creo que tiene 3 openings Creo que si Justo el tiempo que nos queda Son como 3 openings Está buenísimo En la versión Japonesa La versión En español latino No la escuché Pero los de Dragon Ball Z Kai Yo no sé por qué No remasterizaron Los temas de antes El Chalajet Chalá O sea Por qué no los hicieron De nuevo A una versión más moderna Te daban ganas De cantar Los de era una cancha Cuando salían Los temas de Dragon Ball Z Los de Kai No sé No sé si hay pibes Hoy en día Que hayan visto Dragon Ball Z Kai Que digan Oh si el opening De Dragon Ball Z Kai Es el mejor Que escuché en mi vida No sé Es re otra época A mí particularmente Me molesta A mí A mí particularmente Me molesta Esta alargada Sin sentido De la palabra Vamos Vamos Me molesta Sigamos Sigamos Continuemos con sueños Saludar A ver Ya la puerta se abrirá En el cielo y las estrellas brillarán La oportunidad comenzará Me va bien Desafiando A los dioses Me encanta Me encanta Vuela, pega y esquiva Vuela, pega y esquiva Vuela, pega y esquiva En japonés En japonés Musicalmente Musicalmente de fondo Está como la guitarra Muy Muy overdrive Muy al palo Pero no se nota Que la canción Sea como agresiva En el rock No está muy rockeada Sino que está más La batería Una batería No metalera Una batería Más tirando A popera Más para chicos Que por ahí No les choque Tanto El metal Pesado Duro Es como un rock Un rockcito Más amigable ¿No? Más para niños Y Nada que ver A los temas Que teníamos nosotros En nuestra época Era como Re agresivo Musicalmente ¿No? Como que está de fondo La musicalidad de fondo Como que No sostiene tanto Muy bueno Igual Muy bueno Bien logrado La traducción Oh Y este me encanta Este opening En japonés En japonés Es una locura Este opening Nunca lo escuché En latino ¿Eh? Vamos a ver que Dragon Ball Super Al espacio Vámonos ya Es lo nuevo Vamos allá Y tocarlo Con mis manos Y reír Y nunca parar Me acostumbro A desorientar I can get no satisfaction I can get no satisfaction Para Rolling Stones Yo escuché la versión Yo pensé que iban a usar La versión de Adrián Barba Adrián Barba hizo una versión Que está espectacular De este opening I can get no satisfaction Un pibito de 6 años No sé si te va a entender Lo que le estás diciendo Creo que Adrián Barba Ahí dice No he gozado suficiente No he gozado suficiente La patria Me está agotando Antes de que me consuma Vamos ya Las alas hay que abrir Hay que hacerlo bien Y llegar al próximo nivel Está bueno Está bueno Está bueno Una vez más Lo lograré Y las paredes romperé Y tus poderes superar Muy fácil Lo voy a lograr Y yo seré Y cambiaré Yo sé que llegará El Dragon Ball Super Si nos ama Se impresionará Bueno, ahí era publicidad Del video Me sorprendió Me sorprendieron para bien Los opening En latino De Dragon Ball Super Bueno gente Hasta acá La video reacción De estos Todos los openings De Dragon Ball Y Dragon Ball Z Dragon Ball GT Y Dragon Ball Z Kai Dragon Ball Super Todos El video se hizo larguísimo El que se quedó hasta acá Les agradezco un montón Con más razón Dale al botón de like Y dale al botón de suscribir Sumate a esta comunidad Vamos a seguir reaccionando A próximos videos A cosas que nos comentes Dejarnos en comentarios A qué te gustaría Que reaccione Y lo vamos a estar haciendo En próximos videos Así que Chicos no les robo más tiempo Muchas gracias por estar ahí Los quiero mucho Y nos vemos en el próximo